¿Se desapareció el dolor de cabeza? Sí. Ya las pastillas me quitaron el dolor. Bueno. ¿Cómo te sientes? Eduardo, Rebeca me empujó y rodé por el piso. ¡Esa mujer me odia! ¡Rebeca tiene instintos asesinos! ¡Me odia! Princesa, estás equivocada. Rebeca no pudo haberte empujado. Yo lo vi todo, señora Alberto. Sí, la empujó. ¿Podemos salir, por favor? ¿Y dejar el matrimonio solo? Vámonos, ¿sí? Eduardo, yo sé que tú la amas. Pero Rebeca atentó contra mi vida. Atentó contra la vida de la madre de tu hija. Princesa. Vota a esa mujer de la casa. Eduardo, aunque te tengas que enfrentar a tu padre, vota a Rebeca de la casa hoy mismo. ¿Te sientes más tranquila? Sí, pero... Te juro que yo no empujé a princesa, Sergio. Sara lo inventó todo para perjudicarme. Yo sé de lo que Sara es capaz. Yo sé que ella mintió para malponerte ante los ojos de los demás. Pero no te preocupes. Yo me voy a argar de demostrar que no fuiste culpable. Gracias por creer en mí, Sergio. Y ahora, si no te importa, quiero ir a mi dormitorio a descansar. Ven, ven, ven. Ven tranquila que yo voy a estar bien. Gracias. Asesina. Usted empujó a la señora princesa con la intención de matarla. ¿Cómo puede mentir de esa forma, Sara? ¿Cómo es capaz de mantener semejante infamia delante de mí? Dios es testigo de que yo no miento. ¿Cómo puede mencionar a Dios en estos momentos? Él sabe que digo la verdad. Mire, mejor salga que no soporto su presencia. Pero qué fina nos ha resultado la repartidora del delivery. Mejor salga que no soporto su presencia. Por favor. No se crea la gran señora. Usted sigue siendo una muerta de hambre. ¿Sabe qué? Estoy harta de usted y de sus insultos. Y si va a seguir haciéndome la vida imposible, le voy a exigir a mi futuro esposo Sergio que la eche de esta casa. Tú serías capaz. Vuelva a insultarme y comprobar a mis palabras. Ahora salga. Pues, ¿cómo crees que me voy a convertir en el amante de princesa Isaguirre? Pues, ¿qué estás mal de la cabeza o qué, Liborio? Lo que pasó no volverá a suceder. Bueno, yo solamente te lo preguntaba porque... Ya te dije que esa mujer es voluntariosa. Ayer me arrastró. Pero no va a pasar más, carnal. Uno es hombre, pero... La neta que no vuelvo a caer en el juego de princesa. Amigo. Amigo. Es lo mejor que puedes hacer. Tú eres un gran tipo. Bueno. Trabajador. Lleno de sueños. Noble. Por favor, no te conviertas en el títere de esa mujer. Es mejor que no vuelvas a ver a princesa Isaguirre, Martín. No la vuelvas a ver. Bueno, amiga, vamos a preguntar en el puesto de enfermera. A ver si nos pueden decir dónde queda el consultorio del doctor Isaguirre. Ay, Arcoiris, ¿tú crees que hicimos bien en venir? Es que tú estás re loca. O sea, eres como un torbellino que envuelve a la gente y acabamos haciendo cosas que no queremos. Cualquiera cae que tuve que insistir mucho. Ay, ya. Deja el drama, my friend. Si a ti te gusta el médico, díselo y ya. Ay, pero ¿cómo crees? De verdad que estás loca. ¿Cómo crees que le voy a decir a un hombre que apenas he visto pocas veces en mi vida? Buenas tardes, doctor. Usted me gusta. No puedo hacer eso, Arcoiris. Claro que puedes. Díselo y ya. Mira, yo me le declaré a Livorio. Ay, mis buenos besos que me he dado con el boquita de caramelo del entrenador del gimnasio, Raúl. Mira, si a ti te gusta el médico Isaguirre, tú tienes que decírselo ya, así, claro y raspado, como se dice en mi país. Pues en Venezuela, mi país, tu país, el país de todo. Mira, tienes que hacerle saber que estás loquita por él, que te mueres por él, que lo piensas así a cada rato. Pero, además, si ese doctor, no, págame, si ese doctor puede curar a la gente que no puede caminar mejor que mejor. Mi Urca, ¿tú te imaginas? Escucha esto, imagínatelo nada más. Que ese doctor te curara y que de pronto sea tu futuro marido, el hombre con el que te vas a casar. Ah, mira que no... Caramba, pero aquí todos los mediquitos como que están de espanto y brinco, de un dibujo. Más que mediquitos parecen modelos. Ay, bueno, señor doctor, disculpe mi comentario, pero es que... Ay, de pronto usted, sí, sí, usted nos puede ayudar. Nosotros estamos buscando el consultorio del doctor Nicolás Isaguirre. Yo soy Nicolás Isaguirre. Porque aquí, aquí, mi amiga de Urca es... ¿Usted es el doctor Nicolás Isaguirre? Sí, soy yo. Ah, claro, es usted. Ay, trágame tierra, arcohídea, este humo. Yo tengo como calor, ¿verdad? Yo voy a ir a ver si me encuentro algo de beber. Tremenda pena. Hola. Yo... Simpática tu amiga, ¿no? Sí. Anda, vamos. Sí. Vamos a mi consultorio para que platiquemos. Bueno. Acaba de llegar el señor Tony, señora Regina. Gracias, Alicia. Retírate. Sí, permiso. ¿Cómo estás, mi hermana princesa? Vale. Te llevo a su habitación. Ey, 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 ey. ¿Qué? Qué va, mi amor. Da un besito, señor. No, no, no. Estás loco aquí, no. Ay, mi vida. Uno solito, Regina. Uno solito. Eso tú por el hospital. ¿Te sientes mal? No, no, para nada. No es eso, no. Lo que pasa es que... No me ibas a decir que todo lo que le escuché decir a tu amiga es cierto. Bueno, es que Arcoiris habla mucho, pero... Hay algo que te quiero decir. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así tan seria? Porque te mentí, Nicolás. Yo no soy maestra, como te dije. Yo soy una... Una pro... Una cabaretera. A mi recámara no se entra así. Ya déjate de arrogancia. Todavía no eres la señora de esta casa. Sal inmediatamente de mi cuarto. La que se va inmediatamente de esta casa eres tú. Fuera de mi casa, no te quiero volver a ver. ¡Fuera! Te exijo que te vayas inmediatamente. ¿Por qué me estás echando de tu casa? Ay, todavía lo preguntas. Por tu culpa, princesa, se cayó. ¿De verdad tú eres capaz de creer eso? ¿Tú me crees capaz de haber empujado a tu esposa? Ay, por Dios, Eduardo. Yo no soy capaz de eso. Princesa me dijo que... Princesa mintió. Como también miente Sara. ¿No te das cuenta que esas mujeres quieren perjudicarme? Lo que más me duele, Eduardo, es que tú dudes de mí. Bueno, está bien. Perdona por haber creído en lo que dice princesa. Pero es que... Rebeca, entiende que tu presencia en esta casa está trayendo demasiados problemas. Entiéndelo. Tú te tienes que ir de aquí, por favor. Anda. Vete. Vete y yo me encargaré de encontrar a una enfermera que se ocupe de mi padre. Adelante. Me dijo Alicia que quería verme. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!